¿Y cómo te sientes ahorita con el novio? Que todo te está fluyendo de diferente manera. ¿Cómo separas justamente esa parte de tu vida privada con la vida pública? La verdad es que agradezco mucho tener el novio que tengo, Alejandro, así se llama mi novio. Alejandro llegó a mi vida en una etapa fuerte, en una etapa muy fuerte, en donde a mí me dio una enfermedad muy fuerte. O sea, llevamos cuatro meses, no llevamos nada. Y le ha tocado aguantar muy rápido muchos demonios míos y mi oscuridad y mis inseguridades. Y aquí sigue. Y para mí eso es súper valioso. O sea, que una persona esté en estos momentos en donde, no sé, a lo mejor mi energía no es la mejor y estoy negativa. No sé, pasé por un momento complicado en cuanto a mi vida en general. Y él estuvo ahí, o sea, hasta en la distancia he estado ahí. Y me ha enseñado muchísimo que el amor es eso, ¿no? O sea, que el amor es los momentos difíciles, sobre todo. Y estoy muy agradecida de que esté en mi vida, la verdad. De hecho, ahorita está enfermo y estoy súper preocupada. Así de que, ¿estás bien? Quiero estar con él, ya lo extraño. Oye, ¿y está en el medio o...? Es camarógrafo. Lo conocí en Masterchef. O sea, que igual le puedes cocinar. Ya le cociné, yo sí, esa es mi demostración de amor siempre. Pues dicen que a los hombres se les llega por el estómago, ¿no? Y me vale si le gustó o no. Él está tan enamorado que dice que sí. Que dice que sí, que qué rico. Pues ya casi, casi vivíamos juntos antes de que se tuviera que ir a trabajar a Mérida. La verdad es que es súper trabajador, es workaholic. Entonces, pues, va donde la chamba lo llama. Esta vez lo mandó a Mérida tres meses. Gracias a Dios, Mérida es como mi segunda casa. Entonces, puedo ir y venir y está increíble. Pero sí, o sea, le chamea muchísimo. No para, o sea, de hecho, creo que ahorita va a grabar la Casa de los Famosos de Telemundo. Se va a ir para allá. O sea, regresa de Mérida y se va la producción. Lo seguirá. ¿Cómo fue el tamance? ¿Cómo fue? Tú cocinando, cortando la cebolla y así. Sí. ¿Cómo fue? Y él ahí, pues él me habló, él me habló. Yo ya lo había visto porque tiene todo su brazo tatuado. Y a mí me encantan así tatuados, chaquitas así, guapos. Y entonces yo ya le había echado el ojo. Pero dije, estoy en mi pedo, yo estoy cocinando, yo estoy focus, focus, focus. Yo quiero ganar este pedo, ¿no? Y un día en el descansito me senté y como que no me di cuenta que él estaba al lado de mí. Y se me sentó y me dijo como, ay, justo tocó la casualidad que trabajó con mi mamá. Como dos días antes. Y me hizo la plática de que acabo de grabar con tu mamá. Y le dije que su hija está triunfando en Masterchef y yo, gracias. Y ya de ahí que la miradita, y ya de ahí que el Instagram, y ya de ahí que bla, 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 bla. Y ya, cuando terminó el reality, sí fue como, a ver, ¿qué onda? ¿Esto va a seguir? ¿O nada más fue por el reality? ¿O qué onda? Y aquí seguimos, aquí seguimos. Oye, pero ya lo conoce tu mamá. Ya. No, hombre, se fue a Mérida conmigo en mi cumpleaños. Ya me vio borracha. Ya conoció a mi familia. Todo mundo, todo mundo lo ama. O sea, de verdad, mis hermanos lo aman, mi mamá lo aman, todos lo aman. La neta como a ninguno. O sea, sí es como de, es su favorito. ¿O qué es el bueno? ¿Consideras que sea el bueno? Pues yo creo que es el real. Yo creo que a mí me ha enseñado, sí, a mí me ha enseñado mucho. Y fíjate que es más chiquito que yo, tiene 24 años y yo tengo 28 años. Pero yo me veo de 24. Pero me ha enseñado muchísimo como de la vida, de las relaciones, te digo, como la paciencia, el amor, el estar, ¿no? Y pues ahí vamos. Creo que una relación es eso, ir aprendiendo, ¿no? Las que ya llevan muchísimo tiempo siento que también es porque ya pasaron de todo lo bueno, lo malo. Se separaron, regresaron, se cuernearon, se regresaron otra vez, subieron, bajaron, ya se vieron en los mejores, en los peores. Y si aún así, después de todo eso, sigues eligiendo a esa persona, pues ya, güey, es esa persona, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Apenas llevo cuatro meses. Bueno, esperamos conocerlos pronto. Sí, seguro. Es penoso. Y la verdad, respeto mucho que él quiera como tener esa parte como suya. Y hasta le agradezco, hasta le agradezco porque de repente estar con él está padre. Como es como que, bueno, aquí... Se desintoxica. Sí, ajá. O sea, entonces yo creo que él va a ser un poco cauteloso con ese aspecto. No creo que sea como... Lo vas a cuidar, obviamente. Sí, yo la verdad, sí. Porque también él no solamente se aguanta la niña y sus cambios de humor, también se aguanta su vida y que su vida es pública. No, hombre, mi mamá es lo más fácil. Mi mamá es un amor. Lo más difícil es las redes, es tu vida pública, que todo el mundo opina de todo eso. Eso es lo más difícil y eso es lo que siempre, pues, cuesta un poco más. Gracias, muchas gracias, chicas. Gracias, chicas.